Representantes del gobierno de Nicaragua sostendrán una serie de reuniones de trabajo con el Fondo Monetario Internacional para revisar el desempeño macroeconómico del país y su perspectiva a corto y mediano plazo. Nosotros con el Fondo Monetario estaremos compartiendo nuestras estimaciones de la economía real, nuestras perspectivas de mediano plazo, les presentaremos también el presupuesto general de la República que ya fue remitido a la Asamblea Nacional, les explicaremos cuál es el marco presupuestario de mediano plazo y cuál es la tradición de las empresas públicas y su financiamiento también de mediano plazo. Vamos a mirar las cifras de este año, las perspectivas para el próximo, ver cuál es el entorno internacional en el cual Nicaragua se desempeñe, ver las perspectivas de crecimiento, educación, mirar las cifras del sector público, deuda y concluir todo un tema de sostenibilidad y deuda. La agenda de reuniones se extenderá hasta el 29 de octubre e incluye encuentros con funcionarios de instituciones del sector público, responsables de la formulación e implementación de la política monetaria y financiera. Además, se reunirán con representantes del sector privado, centros de pensamiento, sector académico, comunidad internacional, legisladores y sindicatos.